¿Qué onda mi sac? ¡Ánimo, ánimo, canijo! Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a un nuevo video de este, su canal, Dominican Power Boxeo. En el día de hoy sale un emotivo video del Canelo Álvarez mandándole un mensaje de apoyo y buena vibra al Pitbull y Saad Cruz, quien tiene un gran compromiso para el próximo 5 de diciembre ante el invicto americano Yerbonta Davis. Por el título mundial regular de la AMB en las 135 libras en el State Park Center Los Ángeles, California, dicha pelea será televisada por Showtime Pay Per View. Este es un gran mensaje de humildad y motivación de parte del boxeador número 1 libra por libra del momento, Saúl El Canelo Álvarez. Antes de pasar al video, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora y actives la campanita de notificaciones, ya que ese es el apoyo que recibimos los creadores de contenido de parte de ustedes. Ahora sí, vamos al video. ¡Gracias!